¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos realizando un monitoreo en la comuna de Vicuña con respecto al toque de queda y cómo ha estado funcionando esta modalidad que está interpuesta ya hace algunas semanas en nuestro país y hemos visto que a grande rasgo en nuestra comuna de Vicuña se respeta lo que es esta resolución y bueno, en este minuto por ejemplo nos encontramos en la localidad de Villaseca en donde han existido algunas, entre comillas, denuncias de los vecinos que hay algunas fiestas y eso, pero en realidad no ha pasado nada hasta este minuto y la vamos a invitar a recorrer también a través de esta nota Que eso es contatar efectivamente lo que la gente reclama muchas veces de que hay algunos disturbios, que hay algunas situaciones que son poco controlables la verdad es que en términos particulares prácticamente no hemos visto vehículos no hemos visto gente caminando por la calle, los que están, están ahí afuera de su casa no sé, a lo mejor tomándose un chago, pero en el patio de su casa y la verdad es que no hemos visto mayores cosas exceptuando un hecho particular que nos pareció muy lamentable, que alrededor de las 12 de la noche, 12.10 se tiraron fuegos artificiales, eso fue en la calle Las Delicias 96 lamentablemente los muchachos jóvenes estaban celebrando el interior de ese lugar estaban celebrando el aniversario de Colo Colo y no encontraron nada mejor que tirar fuegos artificiales si es verdad que puede ser un momento importante para ellos, ellos tienen la obligación de respetar a los demás fuimos al lugar, llamamos a carabineros, llamamos a la policía de investigaciones el carabineros hizo el parte, golpeó varias veces, no salieron, le sacó un parte, una infracción por ruidos molestos, ellos lo pudieron apreciar también, pero no quisieron abrir la puerta a carabineros eso es la impotencia muchas veces de los vecinos que dicen, bueno carabineros fue y no hizo nada tal vez carabineros hizo lo mismo hoy día, sacó el parte, pero la verdad es que si las personas que están adentro no le abren la puerta, la verdad es que el parte se cursa de igual forma pero no se evita el ruido que se está habiendo al interior de la casa posteriormente fuimos a la campana, a Andacollito, había muy hielo a Lourdes, a Villaseca y todo lo que hemos visto por el momento es tranquilidad me llamó a la gente obviamente a continuar en esto, el gran porcentaje, lo entiende como tal porque bueno, eso es por mantenernos vivos, la pandemia no sabemos en qué va a terminar todavía falta absolutamente lo peor para Chile, pero particularmente para la región porque nosotros vamos con varias semanas de fase en términos de los contaminados que había en Santiago y en Temuco y en otros lugares, por lo cual no sabemos en qué minuto va a llegar nuestro pic de mayor complicación, pero va a ser a fines de abril y durante todo el mes de mayo que van a ser los peores momentos y la única forma que nos podamos cuidar es que la gente no se reúna, que no hagan estas fiestas, que no se reúna mucha gente porque se pueden contaminar, la verdad es que hay gente que no entiende pero yo diría que el 99% sí entiende, así que vamos a seguir en esto hoy día estamos fiscalizando en el móvil de seguridad en el momento que fuimos autorizados para que el móvil de seguridad pudiera andar fiscalizando durante el toque de queda, en ese momento tomé la determinación de participar en algunos momentos de que el móvil esté trabajando de noche para poderlo acompañar, darle seguridad a nuestro chofer y evidentemente contarle a la comunidad lo que está ocurriendo de noche Aquí en la localidad de Tocoyito cerramos esta nota en donde se ha estado monitoreando nuestra comuna en el toque de queda como lo decíamos precisamente en la nota, el gran porcentaje de la comunidad de la ciudadanía entiende lo que es un toque de queda y lo respeta como tal hay un porcentaje menor que lamentablemente no lo hace y por lo mismo el llamado a la gente a que lo siga realizando para poder mantener nuestra comuna sana Ese fue el informe del periodista Cristian Pérez en las imágenes don Iván Mondaca